¿Quién escrotos es usted y qué hace aquí? ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Yo vivo aquí ¿Y en dónde vives? ¿Qué? 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 ¿Quién es usted, maldita sea? ¿En dónde estoy? Oh, veo que ya conociste al abuelo ¿Esa madre es tu abuelo? Tu pinche jeta es mi abuela No ¿No, verdad? Está contaminando mi lugar Tu pinche jeta está contaminando mi lugar ¿Ya, pendejo? Ya Se va a quedar aquí un par de días No, a la verga, que se mueva Lo expulsaron del asilo por ligarse a todas las viejitas Pero ten mucho cuidado No lo mojes Porque cosas horribles podrían pasar Hey, a mí no me ladres, porquería ¿Qué? Toma tu té, abuelo Mesera, ¿me puedes traer un té, por favor? Abuelo, te estoy diciendo que este es tu té Oh, eso es muy flácida Vete de mi vista Abuelo Ay, no, está mojado ¿Y cuánto tiempo pretende quedarse? Mis pantalones tienen mucho colesterol ¿Qué? ¿Qué? ¿Que cuánto tiempo se va a quedar? ¿Que si te voy a dar? No, estás muy pálida, mijita Vete de mi vista, sucia casquivana ¿Que cuánto tiempo se... Ay, olvídelo, viejo culero Y quítese de mi sillón ¡Tu pinche jeta es mi sillón! ¡Otro pendejo! Mira, mejor toma esto Pero no lo vayas a mojar Porque cosas horribles podrían suceder Entonces, ¿por qué demonios lo está mojando? Estaba bien, Wanga ¡Otro pendejo! ¡Otro pendejo!